Hola que tal amigas y amigos como están, esperando que todos se encuentren muy bien el día de hoy no les voy a realizar ninguna gelatina, un postrecito simple y sencillamente quise compartir con todas ustedes mis gelatinas que tengo, ahorita aprovechando que tengo variedad ya que mi esposo me hizo un regalito con varias gelatinas, claro para todas ustedes y bueno pues más que nada la idea es de compartirles los sabores que yo tengo a mi siempre por lo regular me gusta más la marca de Gari ustedes quiero que en comentarios me dejen cuáles son los sabores y la marca que a ustedes les gusta sé que en Estados Unidos es muy difícil encontrar la mayoría de los sabores y más los nuevos entonces bueno pero les voy a ir mostrando un poquito, para mi también es un poco difícil encontrar de repente algún sabor e inclusive he visto sabor como el de guanábana pero yo no lo he visto personalmente o físico pero sé que existe ese sabor y algunos otros que tampoco los he encontrado y quiero mostrarles poco a poquito los sabores que yo tengo y quiero pues que ustedes me digan cuáles sabores ya tienen, cuáles han probado, cuáles son difíciles para ustedes, cuáles les gustaría tener ya para poder elaborar estas gelatinas sabrosas y bueno voy a comenzar de este lado y bueno pues no tengo así variedad porque algunas ya las hice y pues no tiene caso que compre más por ejemplo aquí tengo de Jerez, no tengo mucha variedad pero quise mostrárselas de Jerez aquí hay de grosella, no frambuesa perdón, este de sabor chocolate, está muy rico de fresa que es para preparar el leche, que son esos sabores por acá también encontré unos de sabor mandarina, aún no tengo el gusto de probarlo todavía y solamente, no perdón de naranja, me estoy equivocando en los sabores porque las estoy mirando y veo los sabores pero es de sabor naranja, allá está la mandarina, este es naranja, el de sabor anís miren, este si ustedes lo encuentran es fácil para ustedes, pueden, digo nada que ver con la cristalina que es esta, pero si ustedes quisieran hacer una gelatina transparente pueden usarla de sabor anís está rica y les queda así transparentita, si ustedes se fijan en cada sobre de gelatina viene más o menos el color que les queda y la verdad es que sí, sí queda el sabor o el color por ejemplo en esta de mango, si ustedes pueden hacer la comparación del dibujo de la gelatina tanto aquí, si se fijan aquí es un poquito más fuerte y aquí sí es amarilla entonces realmente sí quedan los tonos como los muestran los empaques de la marca de Gary por aquí hay sabor frambuesa, estos dos son de frambuesa de estos nada más tengo poquitos de frambuesa, hay de sabor rosella de sabor rompope de durazno, muy rica la de durazno tengo poquita variedad de sabor vainilla de fresa para preparar en agua, porque este es el de leche muchas veces me han mandado un mensajito de repente que se equivocan cuando quieren hacer una gelatina ya sea en la de leche o la de agua y pues sí se ve diferente, pero siempre le dan aquí dice para preparar en leche de sabor pistache, muy rica, el color muy bonito esto se prepara en leche la de sabor mango, pues acabo de realizar una gelatina de mango nunca la había probado y la verdad es que está riquísima y muy fresca también hay de sabor nuez y bueno, pues vamos a continuar de este lado están las rojas, o sea nuevamente dice que este es de cereza de cereza y pues la cristalina que más que nada en Estados Unidos es donde les digo que está muy escaso porque no son nuevas ya tienen como unos tres o cuatro meses más o menos pero pues en algunos lados aún no llega todavía todas estas gelatinas yo las compro en México porque en Estados Unidos, les voy a decir es muy difícil de encontrar estos sabores pues lo que es la de leche condensada esta pues la pueden sustituir nada más cambia el sabor por la de sabor coco si en caso que ustedes quieran preparar y no encuentren miren, esta la pueden cambiar quiero continuar aquí bueno, aquí está la de leche condensada que ya les había mostrado la de arándano esta es la de arándano y bueno, si se fijan aquí dice que es edición ilimitada ahorita la verdad yo no sé si hay o no hay y pues ya nada más yo me quedé con dos sabores pero es arándano está muy muy rica antes de brincarme aquí aquí hay otra de sabor es de naranja no, mandarina es mandarina y por aquí esta de frutos rojos también fue este, edición imitada este, fue un nuevo sabor ya ahorita creo que ya no hay tampoco de, yo no sé por qué no dejan los sabores están riquísimos frutos rojos y a la gente le gustó yo tenía comentarios de que decían que la gelatina era muy rica ese sabor esta que la verdad está muy muy bonito el color porque cuando preparas tu gelatina ya es en agua o leche la verdad queda un color muy muy bonito y es deliciosa de mora silvestre la de uva fresa mango también fue edición especial aún no sé si todavía hay esta, hay ya perdón esta no sé si no la he probado la de fresa mango por eso no tengo mucho porque no la he preparado está la de sabor melón que esta pues quiero hacerles una de melón que se ve pues que está fresca y rica pues todas son frescas ahora sí que es el yo creo que de la manera en que ustedes la preparen y la de elote que ya preparamos una en nuestro video de sabor elote está muy muy rica y bueno la parte de abajo allí encaja esos son muy comunes de encontrarlos en Estados Unidos pues no en todas las tiendas no en todos los lugares pero sí es más común que la marca de llegar y bueno pues es de sabor este de manzana manzana verde de sandía de cereza de durazno de uva esta es de limón esta es de la marca hielo o gelo ¿cómo se dice? hielo amarillo amarilla de limón y de fresa de limón de limón normal este es de limón amarillo y este es de limón verde y la azul de esa misma marca y de este lado hay unas de la frozen este que también fueron ahora sí que a ver que se los mostró rapiditamente de la frozen de sabor este fresa esta azulita que están viendo por aquí la la siguiente que está aquí como para hacer este los hielos porque está transparente y este otro sabor que es nuevo como de como de algodón este que está aquí y pues esta de dory esta de star wars o algo así de sabor uva o morada o sea es de sabor uva y bueno pues amigas esto sería todo por el día de hoy quise compartir con todas ustedes los sabores que están viendo aquí déjenme en sus comentarios como ya les hice la mención al principio cuáles son los sabores que ustedes aún no tienen que no no los han podido preparar que quisieran tener este en donde viven porque muchas veces como les digo en varias localidades meten dos tres cuatro sabores y hasta ahí nada más queda entonces pues así que si nos está viendo o nos escuchan o llega hasta la marca de Gary bueno pues que nos hagan este la facilidad de llegar estos sabores tan ricos a todos los lugares y no nomás a unos ciertos lados y otros no verdad bueno pues esto sería todo el día de hoy se despede a su amiga siempre chormosita les mando besos y bendiciones hasta pronto les quiero decir que no se desesperen ya que estoy en la elaboración de una gelatina rica para ustedes así que déjenme sus comentarios que es lo que piensan sobre este video se despede a su amiga de siempre chormosita bendiciones bye bye por ahí van a escuchar a mi bebé porque está a un ladito está contestando mensajes yo creo no 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 y esta gelatina quedó riquísima a ver ¿lo puedes pausar poquito? sí creo que sí gracias 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 por ver el video.